El agua del río pasaba indolente, reflejando noches y arrastrando días. Tú, desnuda en la fresca corriente, reía. Yo te contemplaba desde la ribera, tendido a la sombra de un árbol sonoro, y resplandecía tu áurea cabellera, desatada en el agua ligera, como un remolino de espuma de oro. Y pasaban las nubes errantes, mientras tú te erguías bajo el sol destino, con los blancos hombros llenos de diamantes, en la rumorosa caricia del río. Y tú te reías, y mirando mis manos vacías, y el agua que huye sin volver jamás, pensé en tantas cosas que ya fueron mías, y que se me han ido, como tú te irás. Y tendí mis brazos hacia la corriente, hacia la corriente cantarina y clara, porque tuve miedo repentinamente, de que el agua feliz te arrastrara. Y ya no reías bajo el sol destino, ni resplandecías de oro y de rocío, y saliste corriendo del río, y llenaste mis manos vacías. Y al sentir tu cuerpo tan cerca y tan mío, al vivir en tu amor un instante, más allá del placer y el hastío, vi pasar la sombra de una nube errante, de una nube fugaz sobre el río.